Hola, hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre Deportivo Pereira contra el Deportivo Cali, que se juega hoy a las 8 y 5 hora colombiana. Entonces, una vez a esta hora, pueden entrar a Winsports Plus, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.